¿Qué tal, candidata? Un gusto para mí que estén aquí. Esta es su casa, esta es mi oficina. Aquí paso gran parte del tiempo. Así es que es un gusto que estén aquí en esta oportunidad entrevistándome. Bienvenidos. Gracias, gracias. Ya en la recta final de la contienda, ¿cuál es la evaluación que hace usted de esta campaña? Muy contenta, muy contenta por ver el resultado que hemos venido teniendo a lo largo de estos poco más ya de dos meses, en donde empezamos en un esfuerzo primero por motivar a los PRIistas. Eso fue el ejercicio de la precampaña. De enero que empezamos a febrero que terminó la precampaña, fue un esfuerzo por motivar a los PRIistas y darles ánimos para que entendieran que sí teníamos condiciones de ser competitivos. Entonces, afortunadamente lo logramos y la fuerza del partido se reagrupó. Y a lo largo de esta campaña muy contenta porque sí con la fortaleza del partido, pero también con la suma de muchos ciudadanos que no militan en el PRI, que no tienen partido, pero que se han sumado a este proyecto porque lo ven con buenos ojos, ven que es un proyecto serio, con propuestas viables, con una visión de futuro para Tabasco que les convence. Y estoy muy contenta porque hemos tenido muy buen resultado. ¿Qué ha sido lo más difícil de la campaña? Pues lo inicial, lo inicial, el primero que nada, convencer a los PRIistas que no éramos un partido que estuviera muerto, porque desafortunadamente durante mucho tiempo el partido después de que perdió la elección de la gubernatura en el 2012 no tuvo ánimo, no tuvo espíritu de cuerpo que lo coordinara, que lo agrupara, que lo estimulara. Entonces, estaban bastante decaídos. Perdimos en el 2012, luego en el 2015 tampoco nos fue nada bien. Y eso había hecho que muchos PRIistas perdieran la esperanza, que sintieran que ya no había nada que hacer, que ya el partido iba a seguir siendo una segunda o tercera fuerza electoral por siempre. Entonces, lo más difícil fue convencerlos de que no, de que sí teníamos la fortaleza para poder competir. Y afortunadamente no me equivoqué y hoy los PRIistas están sacando la casta y muchos ciudadanos, sobre todo a quienes les agradezco mucho que se estén sumando sin ser militantes del PRI. E inclusive a otros muchos que siendo militantes de otros partidos políticos también han abandonado esos partidos y se han sumado a este proyecto. La mayor satisfacción que tiene Gina Trujillo, y también, bueno, nos ha tocado verla en otra faceta, no como un personaje diferente, más relajado, pero también, como bien menciona, haciendo propuestas viables. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha dejado esta parte del proceso electoral? Que hemos convencido a muchos tabasqueños de que un mejor futuro de Tabasco es posible, que no necesariamente tenemos por qué seguir en esta crisis y en este estancamiento y en este retroceso en el que hemos estado los últimos años. Me parece que lo más importante de esta campaña ha sido la capacidad que hemos tenido para poderles infundir ánimo a los tabasqueños y decirles, a ver, tenemos todo para salir adelante, es cuestión de que nos pongamos las pilas, de que decidamos que queremos sacar adelante a Tabasco y lo vamos a lograr, porque Tabasco tiene todos los recursos que se necesitan en términos de recursos naturales, en suelo, en clima, en sol, en aire, en agua, en gas, en petróleo, en una enorme capacidad productiva en el sector agropecuario, con ganadería, con pesca, con acuacultura, con silvicultura, con una gran cantidad de productos agropecuarios del trópico que son insignia en Tabasco, como el plátano, como el cacao, como muchos otros y tenemos todo para salir adelante. Lo que necesitamos es definir qué queremos hacerlo y sumarnos todos para rescatar la grandeza de este Estado. De todas las propuestas que ha hecho, ¿con cuál deja a los tabasqueños en esta etapa de la contienda electoral una de las más importantes que tiene usted, bueno, en su larga lista también de propuestas, pero de las más importantes y con las que le gustaría que los tabasqueños se quedaran de aquí al primero de julio y posteriormente después del primero de julio? Pues todas son importantes, no quisiera yo decir que una es menos importante que la otra, pero quizás los dos temas que con mayor contundencia tenemos que resolver son el tema de la seguridad, devolverle a los tabasqueños la tranquilidad y la certeza de que puedan vivir en un Estado en paz, en un Estado tranquilo, en un Estado seguro y en consecuencia también que pueda ser un Estado atractivo para que haya inversiones, para que haya generación de empleos, para que las empresas y los empresarios confíen e inviertan aquí y puedan generar los empleos que el sector privado tiene que generar, porque el sector público no puede ni debe seguir siendo el único gran empleador de Tabasco. Tenemos que ofrecerle garantías y opciones y oportunidades al sector privado para que sean ellos los empresarios los que abran empresas y generen los empleos que Tabasco está necesitando. No podemos seguir captando toda la mano de obra, todo el talento tabasqueño a través del gobierno estatal o de los gobiernos municipales. Tenemos que diversificar nuestra matriz económica y ofrecer empleos en los distintos sectores que pueden detonar el desarrollo de Tabasco, el sector agropecuario, el sector energético, el sector turístico, en fin, tenemos que hacer una reconversión de nuestra matriz económica. Ahora, entrando ya el primero de julio, ¿cree usted en el voto cruzado o que va a haber voto parejo? ¿De acuerdo a la experiencia que le ha dado el recorrer todo el territorio tabasqueño? Más que en un voto cruzado, yo creo en un voto razonado. Yo creo que los tabasqueños son un electorado muy maduro, que en la gran mayoría de los casos no votan por los partidos así de manera lineal. Evidentemente, el voto duro de los partidos, como lo es en el PRI, pues por supuesto que sí votan todo PRI y nosotros estimulamos que lo hagan así y lo hacen igual en los otros partidos políticos, con su voto duro estimulan a que voten por todos los candidatos de su partido. Pero en la inmensa mayoría de los tabasqueños que no militan en un partido político, en ninguno, son ciudadanos que razonan su voto y que votan en función de la persona más que del partido que le postula. Y evidentemente eso hace que generen una diferencia, porque como votan por las personas, evalúan quién les convence más como candidato a gobernador, a presidente municipal, a senador, a diputado local, a presidente de la República, a alcalde, en fin, razonan su voto y por eso se da un voto diferenciado. Entonces, yo apelo a la inteligencia de los tabasqueños, a que siempre han demostrado que son un electorado inteligente, un electorado maduro, un electorado que sí le piensa antes de emitir su voto. Y a eso es a lo que yo apelo, a que nos comparen, a que en el caso de la gubernatura, pues evalúen la trayectoria que yo tengo con la que tienen los otros contrincantes y los otros candidatos al gobierno del Estado y se den cuenta que no hay ninguno que tenga la experiencia que tengo yo, que no hay ninguno que tenga la trayectoria que tengo yo, pero que además, y lo más importante, que no hay ninguno que pueda garantizarle a los tabasqueños un gobierno honesto porque he tenido una trayectoria honesta. No se vale solamente decir voy a ser una gobernante honesta, se vale acreditarlo con un pasado de honestidad y la única que tiene ese pasado de honestidad soy yo. Ahora, vimos en su campaña, pues una campaña ordenada, propositiva. ¿Cuál fue el ingrediente que hizo la diferencia a las demás? Yo creo que la propuesta. Nosotros centramos nuestra campaña en la propuesta. Yo no soy un agente de denostaciones, yo no soy un agente de pleito, yo soy un agente que privilegio el diálogo y el acuerdo y la propuesta. Entonces, nosotros nos dedicamos no a hablar de los demás. En mi discurso nunca encontrabas una referencia o críticas a los demás candidatos, sino una propuesta en términos de lo que yo haría. Y en cambio los otros candidatos en mucho cayeron en el estar criticando al adversario en vez de estar posicionando sus propuestas. Y creo que eso ha generado también una diferencia entre cómo me perciben a mí, cómo los perciben a ellos. Yo no hablo de los demás candidatos, yo hablo de mis propuestas. Ahora, la estructura va a ser también algo muy importante, una clave muy importante para el primero de julio. ¿Ya está aceitada, afinada la estructura del PRI? La estructura del partido es una estructura que tiene mucha experiencia, de muchos años. La militancia partidista es una militancia que tiene experiencia de muchas elecciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local. Y evidentemente es una estructura que sabe cómo reaccionar y cómo ser más competitivos. Somos una estructura en donde nos conocemos. Nuestros seccionales viven en la sección electoral y saben quiénes son los militantes del partido que viven en su sección electoral. De tal suerte que el día de la jornada electoral son capaces de saber quiénes de los priistas que siempre han votado por el PRI ya fueron a votar y quiénes faltan. Y entonces hacen toda una tarea de concientización y decirle, oye, tú eres priista y no has ido a votar, sal, ve a emitir tu sufragio, ve a votar. Entonces hacen una tarea verdaderamente encomiable, verdaderamente de reconocer. Y yo creo que pocas estructuras en el país tienen la capacidad que tiene la estructura del PRI para hacer ese tipo de trabajo el día de la jornada electoral. Aquí en Tabasco actualmente, ¿a cuánto asciende o cuántos más o menos militantes representan el voto duro del PRI? Debe de estar de un poquito más arriba de los 200 mil votos, entre 220 y 250 mil votos aproximadamente. Fue tan muy difícil, muy complicado reconquistar al electorado. En general a todos, a todos los candidatos les ha tocado ir a esa etapa de enamoramiento nuevamente, reconquistar a la ciudadanía que les ha tocado una etapa en la que está molesta, está frustrada. Y bueno, que también tienen muchas carencias. Fue muy complicado esta parte. Si encuentras una ciudadanía molesta, un grupo de ciudadanos fastidiados de la situación, poco esperanzados en que las cosas puedan cambiar. Yo decía que al principio de la entrevista que una de las cosas más importantes fue tratar de demostrarle a los tabasqueños que sí tenemos cómo salir adelante, que esta crisis que estamos viviendo no tiene por qué ser algo que llegó para quedarse, que podemos salir de ella y podemos estar mejor. Yo estoy convencida de eso. Ha costado trabajo porque sí la gente está molesta, está enojada, está decepcionada, está desilusionada. Muchos se quedaron sin empleo. Ah, muchísimos los han asaltado una y dos y tres veces en su casa, en su negocio, en la vía pública. Entonces la gente está enojada. La gente ya no cree. Pero creo que el ser mujer me ha ayudado porque efectivamente las mujeres tenemos fama y no es una fama gratuita, es una fama construida con nuestra forma de ser, de ser confiables, de ser ordenadas, de ser gente que cumple sus compromisos. Entonces las mujeres tenemos esa imagen y eso me ha ayudado también a que los tabasqueños digan, bueno, pues por qué no confiar en una mujer y por qué no pensar que tomando una decisión totalmente distinta a la que hemos tomado siempre de elegir un varón para ser gobernador, hoy le demos la oportunidad a una mujer, tomemos esa decisión diferente y en consecuencia tengamos un resultado diferente, un gobierno más ordenado, un gobierno más honesto, un gobierno que sí nos dé buenos resultados. Y eso ha ayudado, ha ayudado mucho a esperanza. Ahora, ¿usted cree que se va a enfrentar a una elección de Estado o una elección donde la ciudadanía es la que va a rebasar cualquier expectativa? Yo espero que sea una elección ciudadana, una elección en donde el Estado lo único que haga sea garantizar la tranquilidad de los comicios y que no meta la mano, que no intervenga, que no trate de influenciar en el resultado, que por el contrario le garantice a todos los tabasqueños que deseen salir a votar que lo pueden hacer en un ambiente de tranquilidad y de seguridad. ¿Cuál es la debilidad de sus contrincantes? ¿Por qué ir con Gina Trujillo? Yo no hablo de la debilidad, te decía yo que yo no hablo de mis contrincantes. Yo lo que le pido a la gente es que nos compare, que compare la trayectoria mía con la trayectoria de los demás contrincantes. Que vean que yo soy una gente que ha tenido una trayectoria de 26 años en la administración pública, en distintos cargos de elección popular y de administración, en los tres órdenes de gobierno a nivel municipal, estatal y a nivel federal. Soy la que ha tenido el cargo a nivel federal más alto de responsabilidad. Fui subsecretaria de Estado, es del tercer nivel jerárquico en toda la estructura administrativa del país. Está el presidente de la República, están los secretarios de Estado y están luego los subsecretarios. Tuve la oportunidad de ser subsecretaria de Estado en Sedatu. Y bueno, he podido sobre todo entregar buenas cuentas, entregar resultados y no estar jamás involucrada, ya no digas en un escándalo de corrupción, en una sospecha de corrupción. Y eso me parece que es algo que los tabasqueños aprecian, valoran y que yo quiero seguir enarbolando. Yo no quiero terminar mi carrera política que he consolidado a lo largo de todos estos años envuelta en escándalos de corrupción. Yo quiero terminar mi carrera política con la misma limpieza con la que la he conducido todo el tiempo, garantizando que yo pueda administrar los recursos públicos, como lo he hecho siempre en mis cargos a nivel municipal, cuando fui presidente municipal, a nivel estatal, cuando trabajé en el gobierno estatal como en la dirección de turismo y en el gobierno federal, cuando fui subsecretaria de Estado, entre otros muchos cargos que he tenido. Y quiero hacerlo con transparencia, con honestidad y sobre todo con buenos resultados. Yo no quiero ser solamente gobernadora, Esperanza. Yo no quiero ser a pasar a la historia por ser la primera mujer que llegó a gobernar Tabasco, que de hecho ya lo estoy. Yo ya estoy en esa posibilidad de decir fui la primera alcaldesa de la capital del Estado, fui la primera mujer que llegó al Senado de la República representando a Tabasco. Y no solamente quiero ser la primera mujer gobernadora, quiero ser la mejor gobernadora que haya tenido Tabasco, la mejor, la mejor. Quiero superar a los mejores, quiero ser mejor gobernadora que mi padre, quiero ser mejor gobernadora que Carlos Alberto Madrazo, quiero ser la mejor gobernadora que haya tenido Tabasco. Y para eso, pues evidentemente tengo que hacer un esfuerzo de todos los días tomar las mejores decisiones, acompañarme del mejor equipo, garantizarle a los tabasqueños de que estamos haciendo las cosas bien, en orden y que vamos a dejar un Estado en mucho mejores condiciones de la que los vamos a recibir. A lo largo de este proceso han habido algunas declinaciones, han habido algunas sumas, incluso de algunos pistas, como es el caso reciente de hoy. Este tipo de cosas, ¿qué deja Gina Trujillo? Yo estoy trabajando para ganarme la confianza de los tabasqueños. Como decía hace rato, también afortunadamente hemos tenido oportunidad de sumar algunos liderazgos de otros partidos, de izquierda o de derecha, incluso porque han habido militantes del PAN que se han sumado, que nos están ayudando y nos están dando su respaldo. Y yo estoy tratando de plantear un proyecto incluyente, un proyecto respetuoso, un proyecto que no atienda a banderas ni a logotipos, sino que atienda a las necesidades y a los problemas que tiene Tabasco. Al final del día, eso es lo que nos preocupa a todos los tabasqueños. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros si tenemos la oportunidad de ser gobernadores para resolver el tema de la inseguridad, de la falta de empleo, de la falta de servicios de calidad en materia de salud, de la falta de calidad en nuestra educación, de la infraestructura que se nos está cayendo en pedazos, de todas las carreteras que están en pésimo estado, de toda la infraestructura de gobierno que está abandonada y que no le han dado mantenimiento. Son demasiado los problemas que tenemos y a eso es a lo que nos tenemos que abocar. Ok. Pues bueno, le dejo los micrófonos abiertos para que dé su mensaje al electorado, el mensaje rumbo al primero de julio. Y esto es el micrófono. Muchas gracias, Esperanza. Pues simplemente yo le diría a mis paisanas y a mis paisanos que me den la oportunidad de ser la primera mujer gobernadora de Tabasco. Sería yo la octava mujer en todo el país. Hay estados como Yucatán que ya en dos ocasiones le han dado la oportunidad a una mujer de encabezar el esfuerzo a nivel del gobierno estatal. Y yo espero que me den la oportunidad de ser la primera mujer gobernadora. Yo les decía que no solamente quiero ser la primera mujer gobernadora, quiero ser la mejor gobernadora que haya tenido este estado. Y me voy a dedicar cada día de los seis años de mi administración a tratar de tomar las mejores decisiones para que a Tabasco le vaya bien, para que salgamos adelante, para que podamos recuperar la grandeza tabasqueña y para que Tabasco sea nuevamente un estado del que nos sintamos orgullosos, como se sintieron nuestros abuelos, que tenían un Tabasco próspero, un Tabasco ordenado, un Tabasco en el que se podía vivir con tranquilidad y que además era un Tabasco que generaba condiciones apropiadas para tener una vida digna. Eso es lo que yo quiero, eso es a lo que yo aspiro, a darle a las y los tabasqueños que quieren salir adelante, que se quieren esforzar las oportunidades para que aprovechen ese esfuerzo y salgan adelante. No podemos tener un resultado diferente, yo creo que todos los tabasqueños queremos de nuestro gobierno un resultado diferente, si volvemos a hacer lo mismo, si le volvemos a confiar a un hombre en la administración. Denme chance de en seis años poner en orden la casa y ya después si quieren se la pueden volver a dar, a administrar a un hombre. Denle chance a una mujer de que en seis años ponga orden en esta casa de todos que es Tabasco. Pues bueno amigos, esta ha sido la entrevista con Gina Trujillo, candidata del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Tabasco.